Nuestra prestación del servicio de energía eléctrica está concesionado a la empresa EGESA, es por eso que como gobierno tenemos que tener las relaciones que se tienen que llevar adelante para que este servicio cada día llegue mejor a los usuarios. Algunas obras relacionadas con esta prestación, así que bueno, la relación fue bastante amena, importante desde el punto de vista energético, cuáles son los caminos que vamos a seguir en estos tiempos y también anunciar que el día jueves y viernes de esta semana va a sesionar en la provincia de Jujuy el Consejo Federal de Energía Eléctrica, en donde van a participar todos los secretarios y o ministros de Energía de la provincia, va a acompañar a esta reunión el Secretario de Energía de la Nación, Alejandro Roca, con quienes vamos a conversar acerca de proyectos vinculados con extensiones de línea, nuevos servicios en distintos lugares de nuestra provincia. Así que bueno, esto creo que fue una reunión sumamente importante para hablar de todo lo relacionado con la prestación de nuestro servicio.